Hemos cumplido con la elección de la reina del cantón Puerto López, por lo tanto, nuestro cantón ya tiene una nueva soberana, como es la señorita Lili Uvilluz. Sí, muy contenta y así es, todo se ha realizado con transparencia, como usted puede observar. Las personas que estuvieron viendo el veredicto final y nuevamente agradezco a mi ciudadanía puertolopense por ese respaldo, que nos apoyaron como fue con obsequios, cintas, corona y económicos. De todo corazón decirles que Puerto López empieza a vivir. La ciudadanía muy contenta de venir a presenciar este evento porque realmente nuevamente revivió este certamen de belleza.